¡Otra superproducción RTN! ¡Dale, man! ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros! El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador, Isidro Olafe E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán estaba complicado en un homicidio Cuando acudió a la cita con su viejo amigo, Sir Frédéric encontró al anciano muerto con un puñal clavado en el pecho y antes de que pudiera darse cuenta de qué había sucedido una hermosa joven, la hija del anciano lo denunciaba a la policía acusándolo de haber dado muerte a su padre las circunstancias hacían sospechoso a Calimán y aunque no había pruebas concretas el inspector Douglas de Scotland Yard ordenaba detenerlo como presunto responsable de aquel crimen Calimán no hacía ninguna resistencia lo único que le preocupaba era que la maldición de la esmeralda Romanov se había cumplido una vez más Sir Frederick había sido asesinado y aquella joya robada Calimán y el pequeño Solín habían sido llevados a la oficina del inspector Douglas Calimán estaba seguro de comprobar su inocencia pero tal vez pasaría aquella noche detenido las circunstancias no estaban como para perder una noche mientras el asesino de Sir Frederick andaba suelto Calimán recurría a la ventrilogía para engañar al policía que los vigilaba hábilmente proyectaba su voz haciendo creer al guardia que alguien estaba encerrado en el clóset pidiendo ayuda y en cuanto el policía daba la espalda un certero golpe de Calimán lo dejaba fuera de combate y ante los asombrados ojos del pequeño Solín Calimán se caracterizaba como el policía el uniforme me queda a la medida ¿qué tal Solín? Solín miraba asombrado a Calimán y decía que era igual al policía que estaba ahí encerrado en el clóset ese hombre estará algunos minutos en sentido y cuando despierte no sabrá realmente cómo es que estaría atado y amordazado bien, ahora Solín grita, pide auxilio con todas las fuerzas de tus turbones de acuerdo señor ¡socorro! ¡socorro! ¡a mí! ¡socorro! mientras Solín pedía ayuda Calimán caracterizado como el policía se dejaba caer al piso fingiendo haber sido víctima de un golpe en unos segundos la puerta de la oficina se abrió dando paso al inspector Douglas seguido de varios agentes señor señor, mi amigo Calimán escapó, escapó señor ¿escapó? agente, ¿qué fue lo que pasó? mi cabeza señor vamos, levántese de una vez ¿qué fue lo que pasó? explíquese señor, perdonen, me despidí y ese hombre Calimán me atacó por la espalda antes de que pudiera darme cuenta escapó, ¿escapó? ¿y por dónde? los pasillos están vigilados escapó por la ventana señor es imposible, estamos en un quinto piso ese hombre es como un demonio señor escapó por la ventana, lo vi lo que tiene es colgarse por los muros no debí ser tan confiado con ese hombre pronto, hay que rodear el edificio sí señor cobran las botellas, pronto ese hombre no puede escapar escapó existen todas las botellinas escapó solamente la oficina Solín sonrió triunfante mientras Calimán disfrazado de policía se incorporaba sonriendo ¡qué resultado Calimán! ¡los engañamos! sí muchachos y ahora podemos salir de aquí tranquilamente aprovechando la confusión nadie sospechará de que un muchacho y un tonto policía salga vamos, vamos eres un genio Calimán vamos, vamos lejos de ahí en la elegante y sobria mansión de ser Frédéric todo parecía en calma al ver aquel sobrio edificio de arquitectura isabelina nadie podía imaginarse siquiera que horas antes hubiera sido el escenario de un crimen dos policías uniformados vigilaban la entrada principal se paseaban tranquilamente agitando el garrote entre sus manos enguancadas tenían órdenes estrictas de no permitir la entrada a nadie pues había el temor de que el asesino intentara atacar a la joven Alice llegaban con eco extraño las campanas del Big Ben anunciando la medianoche sólo habían transcurrido dos horas aproximadas desde que fuera asesinado ser Frédéric y su hija la joven Alice trataba inútilmente de conciliar el sueño en su mente estaba grabada la escena dramática de haber visto a su padre asesinado y no podía cerrar los ojos envuelta en el tenue encaje de su camisón azul Alice permanecía inquieta sobre el blanco lecho la habitación estaba casi en tinieblas sólo la luz de la luna se atrevía a penetrar débilmente por el ventanal iluminando a la hermosa muchacha de pronto el picaporte de la puerta giró y Alice reaccionó tensa sus ojos negros quedaron picos en la hoja de la puerta que empezaba a abrirse ¿Pan quién está ahí? ¿No va a entrar? y su mano temblorosa se deslizó hasta el buró extrayendo del cajón un revólver que empuñó de sí vida se incorporó sobre el lecho al tiempo que una sombra se deslizaba al interior Pietro no avance más sea quien sea no se mueva o disparo le juro que disparo Alice incorporada sobre el blanco lecho sostenía con mano temblorosa el revólver apuntando directo a la sombra la que permanecía inmóvil bajo el marco de la puerta ¿Quién es? responda ¿Qué hace en mi habitación? no se atreva a avanzar más estoy dispuesta a disparar ¿Qué me querría un error, señorita Alice? esa voz me parece reconocerle y es es Calimán buenas noches, señorita Alice pero ¿pero qué hace usted aquí? lo hacía detenido tal vez el inspector se convenció de mi inocencia o tal vez logró escaparse si eso es se ha escapado solo para venir a matarle pero escuche bien no le será tan fácil matarle estoy armada ¿se da cuenta? le apunto directo al pecho y si da un paso más disparo no no creo que tenga usted valor o está ofuscada al grado de convertirse en homicida no usted no disparará no avance quédese quieto no se atreverá a disparar señorita Alice a pesar de todo sabe usted que yo lo maté a ser Frederick usted lo hizo no avance voy a disparar bien si usted en realidad cree que soy el asesino dispara míreme a los ojos y cuando esté completamente segura de que yo maté a mi carran amigo oprima el gatillo del revólver no te acerque más no lo haga el revólver está ya junto a mi pecho bien que espera para matarme señorita Alice esta es su oportunidad para vengar la muerte de ser Frederick si de veras me creé culpable vamos dispare lo haré lo haré yo no no puedo no puedo hacerlo y la joven se desplomó sobre el blanco lecho mientras el revólver se deslizaba de sus manos Calimán se acercó aún más a ella y aspiró el delicado perfume de aquella hermosa muchacha que se agitaba nerviosa entre el encaje de su canzón las recias y musculosas manos de Calimán acariciaron con ternura aquel rostro juvenil y hermoso bañado en lágrimas los azules ojos de Calimán miraron con serenidad cada la joven al decir si me cree culpable ¿por qué no ha disparado? porque no soy criminal porque a pesar de todo no puedo ser tan cobarde y vil de matar a alguien aunque aunque lo merezca trata de engañarse a sí misma usted no pudo matarme por la sencilla razón de que sabe que soy inocente no si usted no puede creer que yo haya o de muerte a ser Frederick sabe que éramos amigos entregarles su acusación solo fue motivada por el dolor de verlo muerto y yo la comprendo es muy doloroso verlo muerto en ser querido usted y yo nos conocemos hace tiempo señorita cuando niña jugaba sobre mis rodillas y me pedía que que le relatara historias ¿lo recuerda? sí lo recuerdo yo visitaba con frecuencia su casa y ser padre de Becky yo no has pasado a las tardes enteras de charla o jugando a la F3 usted sentía admiración respeto cariño por mí lo ha olvidado no no lo he olvidado usted siempre fue parte de mis recuerdos de mi infancia feliz cuando papá y yo vivíamos en Nueva Delhi eran tiempos muy hermosos sí tiempos muy hermosos en los que hicimos la amistad un hermoso juramento del altar y ahora Alice mireme a los ojos y diga si me cree capaz de verlo muerto a ser Frederick los azules ojos de Calimal miraban intensamente a la joven de cuyo rostro hermoso se había borrado la angustia y el rencor sus labios carnosos y frescos se movieron dulcemente al decir no no Calimán usted no pudo hacerlo pero entonces ¿quién fue el asesino de mi padre? el más cobarde y ruin de los hombres y ahora escuche bien usted me va a ayudar a descubrirlo ¿qué dice? ¿yo? pero usted sabe quién es el asesino los hermosos ojos negros de la joven se abrieron con expresión de asombro al escuchar las palabras de Calimán ¿qué dice usted? que yo que yo conozco al asesino de papá sí, sí estoy seguro de que ese hombre estuvo por lo menos una vez en esta casa ¿pero cómo puede usted asegurarlo? no hay duda que el asesino sabía de la existencia de la esmeralda romanosa y robarla fue el móvil del crímen el asesino sabía que el ser Frederick poseía esa joya tal vez trató de comprarla adquirirla al precio que fuera pero su padre se negó seguramente y entonces el asesino planeó darle muerte para apoderarse de la joya ¿ah, sí? es posible ¿recuerda usted a alguien en especial que haya intentado adquirir esa joya? pero... no papá no solía hablar de eso con nadie estoy segura dígame ¿cuántas personas vivieron a esta casa últimamente? nadie desde que la fortuna de mi padre fue menguando nuestras amistades fueron distanciándose era público y notoria su ruina y fuimos alejándonos de todos papá era muy orgulloso y no admitía comentarios ni burlas ¿ser Frederick no intentó vender la esmeralda alguna vez? no ni siquiera quería hablar de la joya en una ocasión comentó conmigo que la esmeralda tenía una extraña leyenda y que era peligroso hablar de ella siquiera desde que tengo uso de razón papá solo me la mostró en una sola ocasión la guardaba en su caja fuerte y jamás la sacaba no sé por qué esta noche lo haría iba a mostrármela y eso lo sabía el asesino tal vez estuvo vigilando mucho tiempo esperando el momento en que pudiera robar la joya tal vez la servidumbre dígame alguien en particular el mayordomo o algún mozo no puedo sospechar de ellos últimamente en la casa se nos servían el mayordomo y una doncella viejos sirvientes que sentían adoración por papá no he visto a ninguno de ellos siguieron vacaciones por unos días el mayordomo se sentía enfermo y fue a pasar algunos días con su familia la doncella se casó y regresará pasado mañana pero ninguno de ellos fue capaz de matar a papá estoy segura además ellos no sabían de la existencia de esa esmeralda si mi viejo amigo lo tenía como gran secreto bien no recuerda nada más no nada espere si hace dos o tres meses papá tuvo un fuerte altercado con un hombre al parecer era un comprador de objetos de arte ven continúe no puedo decirle gran cosa solo recuerdo que papá le ordenó que se marchara de la casa y ese hombre antes de salir dijo esa esmeralda es peligrosa o algo así no lo recuerdo bien su padre no dijo quién era ese hombre no estaba tan disgustado que no quiso decirme nada más bien cómo era ese hombre déjeme recordar bajo de estatura regordete vestía de negro y y traía un paraguas en Londres de cada diez individuos seis llevan paraguas pero este era muy especial el mango del paraguas era de oro o de algún metal parecido eso fue lo que más me llamó la atención un hombre de baja estatura regordete vestido de negro y con un paraguas de mango de oro eso ya es una pista sobre todo si mencionó la esmeralda nunca regresó aquí si el freder le contó si volvió a verlo no jamás volvimos a comentar el asunto creyó usted que ese hombre sea el asesino tal vez tal vez claro que antes era necesario encontrar buscar a un hombre en especial en una ciudad de nueve millones de habitantes bueno y aún así lo intentaré ¿se va usted? sí Alice cada minuto que transcurre es una profundidad para que el asesino escape él la tendrá informada de mis investigaciones y le prometo que la muerte de Sir Frederick no quedará impune y por favor Alice no le diga al inspector que estuve aquí ¿por qué? bueno para la policía aún sigo siendo el principal sospechoso de este cobarde crimen buenas noches Alice buenas noches Calimán buenas noches en la oscuridad del jardín de la lujosa mansión el pequeño Solina guardaba el regreso de Calimán sus ojos negros y vivaces se movían sin descanso vigilando que el policía no descubriera su presencia ¿de pronto? Calimán sí, muchachos ya estoy de regreso ¿hablaste con la señorita Alice? sí, creo que ahora ya está plenamente convencida de nuestra inocencia y pude darme algunos datos que serán muy útiles entonces vámonos de aquí los policías que vigilan la casa pueden descubrir y verlos lo haremos hasta revisar cuidadosamente el jardín ¿qué esperas encontrarle? algo, no sé una huella una pista por leve que sea sígueme Calimán avanzó sigiloso seguido del muchacho la blanca casaca de seda y el turbante que coronaba su cabeza resaltaban ante la pálida luz de la luna avanzaban hacia el ventanal que comunicaba a la biblioteca creo que si los policías nos descubren serán capaces de disparar a matarse ¿no? bajo ese punto puedes estar tranquilos a mí los policías ingleses no llevan armas de fuego menos mal pero en cambio están adiestrados perfectamente en la lucha cuerpo a cuerpo y manejan el garrote como maestros no me gustaría comprobarlo espera espera Calimán se detenía sus azules ojos descubrían algo sobre el bien cuidado césped del jardín ¿qué es? un ticket un pedazo de boleto para entrar a una feria el boleto para un parque de diversiones ¿qué importancia tiene? preces las pequeñas pistas sin sindicantes al parecer son la clave para solucionar problemas mayores alguien dejó caer este boleto esta misma noche ¿y por qué esta noche? ¿por qué no ayer? ¿o antes? Salín anoche llovió sobre Londres y este pedazo de papel no tiene rasgos de haber estado bajo la intemperie no está bañado ni por el sol ni por la lluvia lo que indica que alguien lo dejó caer por descuido tal vez ¿el asesino? no lo sé espera ¿más pistas? ajá huellas de pisada sobre el césped casi imperceptibles pero aquí están y mira lo más curioso es que la cuella del pie derecho está marcada con más fuerza digamos que quien dejó esta cuella estaba el dado cojera de la pierna derecha Solín Solín ¿recuerdas al hombre que vimos esta mañana desde el club cuando estábamos con San Frederico? sí, sí un hombre alto miserable que cojera de la pierna derecha y lejos de ahí en el barrio de Falcon Eagle en un parque de diversiones un hombre trataba de atraer al público pase en pase en damas y caballeros pasen a mirar al gran Mortimer el rey de los puñales pasen a ver como lanza puñales certeros pasen a mirar al gran Mortimer pasen damas y caballeros solamente en el rey de los puñales ¿quién es Mortimer? el rey de los puñales el cobarde asesino ¿lo descubrirá Calimán? ¿se cumplirá de nuevo la maldición del Esmeralda Romanoff? en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros y recuerde donde se haya una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN por RCN y por RCN por RCN Gracias por ver el video.